Corrillo, llega también Maximiliano Lugo, va llegando Matías Ramírez. ¿Quién va llegando ahí? Agustín Pellegrini, que no viene con un fin de semana fácil. Llega el 51 de Lucas Taral y llega Juan Moreno también, se acomoda la tercera fila, se acomoda la segunda fila, también la primera, se va a poner en marcha. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, se volvió a dar vuelta al semáforo. Bueno, estamos complicados con el semáforo y el viento que sopla realmente muy fuerte. Ahí está entonces. Ahora sí, está todo listo. Vamos a ver. Todo listo entonces, comienzan a recorrer la grilla los protagonistas. Ahí está, la primera, la segunda, la tercera, la segunda, la primera, rojo. Gol. Largaron, 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 largaron. Vamos a ver, entre Juan Moreno y Agustín Pellegrini, que van buscando ahí. Entonces, su lugar en las primeras ubicaciones, Agustín Pellegrini, que capturó la segunda ubicación. Bueno, tiene algo de falto de potencia, Agustín Pellegrini, porque perdió rápidamente la segunda ubicación. Ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera. Vamos a ver entonces. Allí están los protagonistas. Manda Juan Moreno. Ahora segundo, Matías Ramírez. Tercero volvió a recuperar a Agustín Pellegrini. Luego Torrilla, Taral y Lugo de Filipo, Rapetti. Santa Rosa, noveno. Décimo, Rodríguez. Para atrás Pereira, Fizani, Pisicini y Lautano Prandi. Así es, así es. Y ojo cómo viene el tercero. Viene rapidísimo. Me parece que es Brian Torrilla, el piloto de América. Viene realmente muy, pero muy fuerte pasando desde atrás. A ver si es él o no es él. Exactamente. Atención con Brian Torrilla, que viene muy, pero muy fuerte. El tercero. Vamos a ver si se puede recuperar a Agustín Pellegrini, que no está tan lejos también. Manda Moreno. Segundo, Ramírez. Tercero, Torrilla. Cuarto, Pellegrini. El quinto, Rapetti. Di Filippo, Taral y Lugo, Rodríguez, Pisicini. Completan los 10. Muy bien, entonces. Ya vienen para cerrar un nuevo giro. Tres vueltas de carrera, dos vueltas finales. Juan Moreno, el de Justiniano Poz está tranquilo. Ahora la lucha ya no se da entre Ramírez y Torrilla, pero todavía falta un rato largo, ¿no? El cuarto está bastante lejos, que es Tomás Di Filippo. Y luego viene todo el malón entre Pellegrini, que va cayendo en el marcador. Rapetti, Rodríguez, Taral y Lugo. Luego Pisicini, Fizani, Peralto, Prandi y Pablo Santa Rosa. Entran en la recta principal para el último giro. Exactamente. Entramos a la última vuelta de competencia. Parece tener esa pequeña ventaja. Siempre Juan Moreno, el piloto de Justiniano Poz. Vamos a ver si Matías Ramírez, el piloto chasqueño, lo tiene para salir a correr en estos últimos metros de carrera. Bueno, muy bien. Cuando lamentablemente hizo abandono Pablo Santa Rosa. No tiene ningún tipo de inconveniente. Ya se reincorporó hoy también Agustín Pellegrini. Gana Juancito Moreno, entonces, en los metros finales. Le vino Matías Ramírez, victoria. Ganó Juan Moreno, entonces, que se pose este segundo repechaje. Tiene directamente pasaporte a la final. Aguardamos entonces la definición por el segundo puesto. Segundo terminó Matías Ramírez. Tercero Torrilla, cuarto de Filippo, quinto Agustín Rodríguez. Sexto Rapetti, séptimo Taral y octavo Lugo. Luego Pisciccini, Fizzani, Oprandi, Ariel Peralta, entonces, a una vuelta. Que va llegando en estos momentos. Abandonaron a Agustín Pellegrini y Pablo Santa Rosa. Bueno, muy bien. Final del segundo repechaje. Aguardamos por Deportivo, entonces, quién serán los protagonistas que tienen pasaporte a la competencia final. Se viene el único repechaje de la categoría 110 menores. Máquinas 58, 54, 25, 16 y 6. Son entonces los cinco protagonistas que ya deben estar en la puerta de ingreso al escenario. Pausa.